Oh oh, we're in trouble, something's come along and it's burst a bubble, oh oh, we're in trouble, gotta get... ¡Hola! ¡Hola! Estamos aquí en una convivencia con nuestros fans, ellos ganaron. Ganamos un pase con... Sí, ganaron una cena con nosotros. Y se ganaron unos panecitos de osito. No es cierto. Luego van a decir, ¿por qué a nosotros no nos dijeron? Nada, venimos a comer, ya salimos de Keikon y venimos a comer porque nadie ha comido, ¿verdad? Nadie. Así es que vamos a comer barbecue coreana. ¿Estás qué? Ella es Lady Cubijas, para los que no la conocían de vlog. ¿Por qué? Porque muchos la conocieron hoy en vivo. ¿Es real? No soy yo. Nos están engañando, no sé. Ya empezó a llegar nuestra comida. Y la cerveza de Paola, no es mía. ¿Qué te hizo la agua? Yo también. ¡Claro que no! Salud por los ojos. Ay, salud todos. Ay, David, esta es tu cerveza. Salud a todos. Ya llegó la carne por fin. ¡Tararán! La torta de Etiope. Así es que vamos a empezar. Ya creo que ya está caliente, ¿no? ¿No está caliente? Está caliente, ¿no? Está buenísimo. Ahí está Onir. Va a asar su primer Sanguiopsal mexicano. Bueno, de esta temporada. De hoy. De hoy. Porque el lunes vamos a hacer otro. Pero casero. ¿Puedo ir? ¿Qué? No está caliente. Cuatro. ¡Qué feliz! Es que pasa, ¿qué? Estamos programadas, ¿verdad? Pongo más. Ya lo creo. Sí, bueno. No, mira. No, mira. Para que está bien. ¿Qué tal? No, no, no. Las voces. Miren, mucho Sanguiopsal para todos. Sanguiopsal es el corte de la carne. Sí. Porque tiene cinco capas. Digo, tres capas. Sam es tres. Sam, Gyopsal. Este es nuestro mesero. Ah, sí. ¿Dónde hay que pasar? Sí. ¿Cómo estás haciendo? ¿A quién llegué aquí? Pues es que no cabe en ningún lado, lesiones. Tiene que mueva esto también. Está grabando. ¿Puedo probarlo? ¿Qué es esto? Oh my god, miren esto. ¿Quimchi Jigie? ¿No picas? ¿Quimchi Jigie my love? Quiero ya. Carly, tengo una pregunta importante para ti. ¿Eres de he hecho el arroz al caldo o me como el arroz aparte? Me da igual. Perfecto, me caes lleno. Porque voy a compartir kimchi con Carly. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Gisela obvio pidió muy negra. Yo no lo puedo hacer. ¿Por qué? Venga, ¿qué es eso? Porque en calor. ¿Qué sabes qué? Pues ya. Pues ya, muy bien. No lo hicieron para cortar. ¿Es ese tipo de barrilla? ¿No? Sí. Porque como suelta mucha grasa, obviamente todo se va para abajo. no nos gusta esta carne ahorita probamos este Gisela educando a nuestros amigos de hecho necesitan comprar tijeras para su cocina si, notamos que les hacen falta ok bueno, lo que vamos a mostrar si, tíos fríos grabale para que jade ya solo lo cortan así de este lado si, de este lado le ponen un poquito de vinagre oye, ¿me puedes regalar varios plavitos hondos, por favor? pero aquí, por ejemplo, el kimchi y tal ¿a como este? no, más hondos está bien, sí se ve ah, sí, te has onditos, por favor porque es para los caldos mostaza entonces pues lo revuelven y si me prestan su plato, les pongo un poquito para que lo prueben esto es todo lo que me pongo así está mandando la quicela siento que se les pasó un poco el de este porque está todo el ramen paula, ¿qué opinas del mundo? ¿aprobado o no aprobado? puede ser honesta pero no, 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 no no, 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 no porque los coreanos las pones de la comida como el chilo sí es como, pero es como el frío sí, es video frío la parrilla plana sí, sí, sí está bueno sí, carly, ¿tú? ¿cuál opinión? está muy bueno ¿qué te gustó más del dengmian? ¿te gustó? sí ok perfecto ¿tú, socia? bueno, pero ¿qué hacían los coches? porque ya estábamos todavía estás analizando es que el tofu es difícil es difícil ¿qué tal en dengmian? está bien pero creo que no soy tan fan como de los videos que están fríos yo tampoco es una sensación muy rara sí, claro video frío, wrong como que en mi mente sopita esa abrazola al Michael gracias estoy contigo ¿qué tienes que hacer? mamá cada vez comes una sopa Marco, Marco, ¿probaste el dengmian? sí ¿qué tal? ¿cuál? en los videos fríos sí, me encantaron sí seguro da Vinci también a mí me encantaron claro, porque como no pican todo te gusta señorcito nervioso ¿te sirve un caldo para que lo pude? perfecto ahora estamos probando el dubujigae es un dubujigae que es caldo de tofu que se ve un poco feo pero está rico también son unos helados como muy famosos pero muy famosos ¿de pescado? no disculpa sí pero vi que todo el mundo traía un helado te suscribete pero no lo que 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 no